bienvenidos chicos a un vídeo nuevo chicos bienvenidos a un vídeo más de rswaggle tenemos la pampara como están chicos como están estoy contento le volví a coger el gustico al vio online ya estoy de vuelta el canal va a estar activo otra vez ok me cogí unas pequeñas vacaciones de albio estamos un poquito saturado bueno el vídeo de hoy es nuestro primero día en el reset y así fue como no fue veis un poquito voy a hacer un poquito de cortes para que lo disfruten engage y ese tipo de cosas así que vamos ya y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!